Sí, más que nada comentarle los precios que estamos teniendo. Hoy en día creemos que estamos teniendo el mejor precio posible. $2.20 sería la simple faz, como ven en la vidriera, y $2.80 la doble. También hay impresoria de color a partir de $15 pesos, ya eso va variando. En las impresiones también, ya sean fotocopias, me podés traer el pendrive, no tiene ningún costo extra. Me lo podés mandar por mail o por Facebook, o si bien tenés en el mismo WhatsApp el archivo PDF o lo que sea, lo podés venir con el celular, abrimos WhatsApp web, lo imprimimos desde acá, eso no hay ningún problema, que también es una facilidad para la persona. Estamos hablando exactamente de un servicio muy importante, sobre todo para los estudiantes, que hoy en día se manejan muchísimo con WhatsApp, se manejan con pendrives, y lo que acabas de mencionar, que se respeta el precio de la impresión, así sea con pendrive, como si fuese con fotocopias para los estudiantes, lo cual es muy importante también. Sí, sí, ni hablar, es una facilidad que tenemos nosotros, hoy en día nos manejamos mucho con WhatsApp, quizá el pendrive se usa en ciertas cosas, pero hoy en día te manda el PDF del libro, de lo que sea, por WhatsApp, venís, lo escaneamos acá y lo imprimimos, no hay ningún problema. ¿Las impresiones las realizan en el acto? Sí, 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 o bien podés, si nos mandás el archivo, encargarlo para tal fecha, o pedirlo para tal día y lo tenemos hecho para esa fecha, no hay problema. Hablando de buenos precios, hablando de promociones, también vemos que en este local comercial tienen excelentes promociones en útiles escolares, ya combos armados para lo que es lista de nivel inicial, lista de primer grado, y es por ello que quería consultarte aproximadamente en qué precios están estos combos que fueron armando de acuerdo a lo que piden en cada año en particular. Sí, sí, ni hablar, bueno, viendo lo que fueron armando más o menos y lo que fueron pidiendo en los distintos establecimientos, tenemos la lista de escolares para la sala de tres de colegio, por ejemplo, a 989 pesos, la de primer grado a 2.410 pesos, y si no, podés traer tu lista propia y te armamos un combo o un precio en base a lo que vos necesitéis y a la necesidad de cada uno, ¿cierto? No todos exigimos la misma calidad a la hora de comprar, hay algunos que necesitan algo más accesible y otros son más exigentes en el precio. Exactamente. Para consultarte aproximadamente, ¿qué materiales trae la lista, por ejemplo, para nivel inicial, la que ustedes ya tienen armado, el combo de 989 pesos? Y la sala de tres trae hojas blancas, crayones, plasticolas, fibrones, témperas, todo eso que se usa a nivel inicial, ¿no es cierto? Más que nada eso, los requisitos que piden en colegio o en los distintos lugares. O sea, después la lista para primer grado incorpora lo que es cuadernos. Claro, sí, eso ya incluye cuadernos, por ahí otro tipo de fibra, viromes y otras cosas más, ¿cierto? Que ya va creciendo la lista y por eso se va abultando también el precio. La última de consulto vemos que tienen gran variedad de biblioratos también, así que venden gran cantidad de útiles escolares para todos los años, también para secundaria. Sí, sí, para todo tipo de edades, desde los más chicos hasta los que estamos todavía estudiando y a los que no están estudiando, que también siempre son útiles las cosas, también les ofrecemos mucha variedad y también si por ahí algo no tenemos acá, lo podemos encargar y traerlo a pedido. Eso también es una gran ventaja por ahí porque nosotros, en el contexto de la semana, te podemos conseguir lo que necesites, obviamente, siempre que sea existente, lo podemos tener en la semana, no hay problema con eso. Exactamente, bueno, ya comenzaron las consultas, imagino, para el inicio escolar. Sí, sí, hay muchas consultas, mucha gente que por ahí va a buenas marcas, digamos, y otra que busca la alternativa, van viendo según el bolsillo de cada uno, ¿no? ¿Qué es lo más accesible y hasta dónde puede llegar? ¿En qué horario están trabajando? Y estamos de 8 a 12 y a la tarde de 5 a 20, por ahí nos vamos un ratito más. Esos serían los horarios, más que nada. Bueno, entonces, invitamos a que en esos horarios la gente de San Carlos se acerque, hay copias, porque van a estar trabajando, sobre todo exhaustivamente, en el mes de febrero, por el inicio escolar, con estos excelentes precios que acabamos de mencionar, sobre todo en copias e impresiones. Sí, sí, vamos a estar más que nada con eso, que es lo que más trabajo nos da, que por suerte son todo lo que son impresiones y fotocopiadoras, eso es lo que más trabajo nos da y, bueno, los esperamos cuando quieran venir. Acá estamos para cualquier consulta o para cualquier necesidad que tengan. Muchas gracias, Germán. No, gracias a ustedes por haber venido.